Like a Hellcat Como estan gente de youtube estoy viendo aqui un nuevo video para el canal y esta vez de como dice el titulo Como dijo el hombre araña chibi, no me acuerdo si así era Bueno todos conocen esa peculiar escena de avengers civil, no era capitán america civil war donde aparece el hombre araña quitándole el escudo del capitán america Bueno ahora si, bueno esa es la que voy a dibujar, espero les guste gente, nos vemos hasta la proxima, hasta el final del video perdon, chao ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!